¿Qué es Tingrair, Fibonight at Freddy S2? Hola, volví gente, primero, perdón si no subí muchos videos, es que estaba charlando mucho con Discord, segundo, si me recuerdas bien, si soy Waterkai, pero quise ponerme una nueva personalidad en mis videos, y me gustaban todos los bonnies de Five Nights at Freddy's en especial Withered Bonnie, XD, tercero, no hay nada más, empecemos. Ya debería hablar de esta situación, pero no pude, Five Nights at Freddy's Tingrai 2, es un juego de Fibonight at Freddy's 2 gratuito, este juego quiere que disfrutes con Five Nights at Freddy's 2 gratuito, pero no, ya que este maldito juego, te roba todos tus datos, imagínate estar jugando en este juego, y de repente se tila toda la pantalla, y unos segundos después, aparece Withered chica sin ojos con un Jumpscare, y un sonido, de una niña, y después se te tila todo, y ya te robaron tus datos, y la caja musical de Puppet, si quieres te lo muestro, pero advertencia, las siguientes videos podría causar miedo, así que está en tu mano de ver, o no. ¡Suscríbete al canal!